En la costa de Nome, en el Paddy Wagon. ¡Qué frío hace aquí! ¡Estoy en el fondo! Voy a comenzar a dragar para ver dónde. ¿Dónde estamos? Entiendo. ¡Ah, sí! Esto se ve muy bien. Aquí hay oro. ¡Quítate! ¡Eso es increíble! Dice que encontró oro. ¡Cómo odio escuchar su voz, incluso por la radio! Espero que esto se convierta en un montón de oro. ¿Cómo está la sobrecapa? Hay como 25 centímetros de arena y rocas negras. No es un suelo demasiado rico, pero tiene suficiente y es muy fácil de sacar. Entra directo a la manguera. Oye, algo saca burbujas. Pasa algo raro. Tengo que subir. Pasa algo raro. ¡Está sacando vapor como una p*** de tierra! Pasa a un lado. ¡Esta p*** no sirve! ¡Ve a buscar cuál es el p*** problema! Parece que el sello de la bomba tiene una fisura. ¿En qué línea? La del agua caliente. El sello de la bomba regula el flujo del agua caliente que llega al buzo. Si no funciona, se arriesgan a tener quemaduras de tercer grado. Chris, sal del agujero. ¡P***! ¡Esta p*** siempre tiene problemas! O en otras palabras, los muchachos Kelly se quedaron sin suerte. ¡Muchachos! ¡Tiene el p*** de mi papá! ¡No necesito sus tonterías! Hola, hijos. Apenas ayer le pusimos un sello nuevo y ya se echó a perder. ¡Una p*** me vendió una basura de equipo! Tenía el mismo problema con mi p*** de traga. ¡También alguien me la vendió toda una p***! ¡Quiero que me devuelvas lo que te pagué! ¡Ja, ja, ja! Mi papá siempre está tratando de causarme problemas. Era el único sello en la ciudad. Esa cosa se volvió una p*** muy rápido. No sé por qué tengo tan mala suerte. El problema es que creímos que habíamos hecho un buen trato, pero solo tiramos tres mil dólares a la basura. Llevar otro sello a Nome podría tardar dos semanas. Tiempo que los hermanos Kelly no tienen. Vístete, esto se acabó. ¡No voy a rendirme! ¡No voy a rendirme faltando tampoco! ¡Solo necesitamos ajustarla y ya! No seas c***o, esto es una p*** de ch***. No voy a hacer esto, es perder el tiempo. Nuestra temporada se arruinó. A veces la parte de mis planes más difícil de cumplir es... ...trabajar con mi hermano. No sabe llevarse con los demás. ¡No me levantes la p*** de vos! ¡Jamás! Ven aquí y ayúdame a mover esto. No puedo, está sobre la cuerda. ¿Eso qué importa? Solo lo has jalado por dos p*** minutos. ¿Eso qué tiene? Sí, qué tiene. Me da igual. Lo moveré yo solo. ¡Hazlo! 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 Siempre tengo que trabajar solo. No debí trabajar con mi familia. Fue horrible trabajar con mi papá. Es horrible trabajar con mi hermano. A nadie le importa hacer algo. No, cooperan. Estoy harto de eso. Estoy de mal humor. Después lo haré. Y en la costa de Nome. En el Paddy Wagon. Todo saldrá bien. No necesitaremos ocho horas. Solo dos horas para poder bucear otra vez. Detenido por el sello roto de una bomba, Chris Kelly tuvo que pedir un motor nuevo. Oye, Chris. ¿Qué? ¿Quieres pasarme una llave de siete dieciséisavos y media pulgada? Sí, claro. ¿Cuál fue el precio? Contratar a dos mineros locales desempleados. Jason y Phil tienen un poco de experiencia, pero creo que las sociedades siempre terminan mal en Nome. Tienes que fijarte bien con quién trabajas, pero como estoy en medio del m***o ártico en el invierno, mis opciones son limitadas. Lo único que puedo hacer es apresurarme a ajustar todo. Espero que después que arregle esto, la diva de mi hermano Andy venga otra vez a trabajar conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!